Muy buenos días para todos, el Señor hoy en su Evangelio nos afirma que hay dos mandamientos en los cuales se resumen toda la ley y los profetas que es amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con todo el entendimiento y el segundo es semejante a este amar a tu prójimo como a ti mismo, en esto se resume toda la ley y todos los profetas quien ama a Dios y ama al prójimo ha cumplido toda la ley Bendiciones para todos, feliz domingo Gracias por ver el video